Seguimos con Jesús Menchaca, el fan. Desde que yo tenía seis años, yo miraba, tengo talento, mucho talento. Y siempre había querido venir. Hola, buenas noches. Hola. Hola Jesús. Hola, buenas noches. Mi amor, sabemos que estás muy feliz. Yo lloré porque para mí siempre ha sido un sueño poder hacer algo grande en mi vida. ¿A qué te atienes a portarte de ese modo? La primera vez no podía creer que yo estaba ahí. Mira, Don Cheto. Y Ana Barba se puso de pie. Hasta de pie, Pepe. ¿Qué piensas? En tu cara, Don Cheto. La net sí me sorprendió. Pepe no me dio el pase, pero no me puso fuera. ¿Te gustaría que el oso te pasee por el escenario? Sí, me gustaría que me pasara por el escenario nomás para sentir cómo se sentiría que me sacara. Me convirtí en traficante. Para cuartos de final, Pepe me criticó. Tu acto fue más o menos olvidable. La verdad, tienes que encontrar la manera de conectar más todavía. Ahorita ya parte fuerte del pelo ese de Tacuacheco. Conocí a uno de mis ídolos. A mí me gusta mucho tu música. Edwin, el de Grupo Firme. Y canté la tusa con él. Pero si le ponen la canción, le da una depresión. Y pasé a semifinales. Pero no quiero que termine aquí. Quiero saber cómo se siente llegar a la final y ganar. ¡Qué felices! ¿Qué onda, Jesús? ¿Cómo estás? Aquí nomás. Me tocó venir a tu siguiente presentación. Sí, claro que sí. ¡Qué suerte! ¿Eso es bueno o te dan más nervios? Es bueno porque me siento un poco más confiado. Tienes que echarle todos los kilos. Hace rato me estaban preguntando que quién te cortó el cabello. Pero pues les dije, yo le voy a preguntar ahí enfrente de todo. Hijo de tu madre. ¿Quién te cortó el cabello? Me lo cortó un muchacho que se llama Adrián. Se te ve muy lindo. Saludos a Adrián. Que nadie vaya con ese güey porque... No, no es cierto. Le caes más, ¿verdad? No, es que yo le dije, córtamelo cortito porque está haciendo mucha calor y ya me empezó a cortar y cortar. Pero te lo dejó como el famous Juan, ¿no? No, no lo quería así. No sean así. Qué manchado. ¿Cuál vas a cantar, Tacuachica? Voy a cantar la de Flor Hermosa Cruzando Cerro y Arroyo. Está chido. ¿Tienes talento? Mucho talento. ¡Vámonos! Si las estrellas del cielo pudieran hablar, dirían lo mucho que te amo yo. Si tú me dieras un beso, sería muy correspondido por mis caricias y amor. Eres flor, eres hermosa, eres perfumada, rosa, que he nacido para mí. Acerca tu pecho al mío y abrázame que hace frío y así seré más feliz. ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Bravo! ¡Qué bonito! Ya me sentí allá en Río Verde, en el pueblo. Me gustó. Me gustó cómo cantaste, viejo. La verdad. Muchas gracias. Siento que hay algo ahí todavía que agregarle a tu performance. A lo mejor tienes que ser el cantante de una banda, pero vocalmente para mí caíste bien. ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Te echaste ganas! ¡Bien, bien, bien! Si te hace falta algo, es una segunda arriba porque esa canción queda muy huerfanita en una voz sola. ¿Estás de acuerdo, Edu? Es que nos acostumbramos a que el regional mexicano siempre tenga una segunda. Así es. Pero creo que canta muy bien, muy lisito, baja, sube, cuando tiene que bajar. Me gusta mucho como le hace. Aparte me gusta como esa. Es buena onda. Yo veo que sacó la puerca al agua, mi compa, sacó la puerca al agua. Gracias. Gracias, don Cheto. ¿Sacó la puerca al agua es cuando usted dice de normal para abajo? Yo lo conozco desde hace... No, es una expresión que usamos, se usa mucho entre los cantantes de ópera. Por ejemplo, allá... ¿En Italia? Se sacó la puerca al agua. No. El porco, el agua. El porco, el agua. Tradúzcale a Jesús porque fue el comentario de Juan. Que sacó la puerca al agua es que saliste bien librado de esta semifinal. No sabemos cómo te va a ir con los botos, viejón, pero... Sí, sí... No. 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 ¡Gracias!